Propuse una forma más transparente de administrar los recursos públicos con un estilo de gobierno basado en la congresión de objetivos buscando el bien común y la calidad de vida para todos los ciudadanos. Los resultados del trabajo comenzaron a reflejarse en obras como el pavimento urbano que ya lleva más de 30 cuadras de ejecución y sumado a la repavimentación estamos llegando a las 60 cuadras de recuperación y construcción asfáltica. El trabajo en la expansión del área industrial y área de servicios. Los 108 departamentos de Barrio Moreno El mejoramiento de los desagües pluviales La construcción de 12.000 metros de cordón cuneta y 7.000 metros de cloacas La terminación y refuncionalización de la Casa de la Cultura y el Liceo Municipal El mantenimiento de una red de caminos rurales que abarca más de 400 kilómetros de superficie La construcción de 32 viviendas sociales El plan cultural más importante de todos los tiempos Con más de 30 talleres y diversas actividades en todos los sectores de la ciudad Con la participación de más de 1.300 alumnos Las políticas de desarrollo que implicaron formar a más de 700 personas Financiar a 136 emprendedores que generaron más de 500 nuevos puestos de trabajo para la ciudad Teniendo como resultado uno de los índices de desocupación más bajo del país La implementación de políticas públicas de urbanismo capaces de promover el crecimiento armónico de la ciudad Las políticas ambientales con la implementación del programa de sanidad animal único en la región El trabajo incansable y la inversión social para garantizar equidad y justicia La búsqueda de seguridad para nuestros ciudadanos con importantes inversiones en la guardia urbana y centro de monitoreo Logrando 24 horas de vigilancia activa El remozamiento de la terminal de ómnibus Y miles de acciones más que el municipio lleva adelante diariamente Uno de los pilares de este trabajo Es la compra de máquinas y equipos por más de 8 millones de pesos Que además de permitir una mayor capacidad operativa Ha servido para dar una mejor calidad laboral a nuestros empleados municipales Al igual que las políticas de formalización del trabajo Siempre poniendo a la persona por encima de los intereses sectoriales y políticos En los últimos 3 años recibimos a autoridades nacionales y provinciales Logrando posicionar la ciudad a nivel regional Con presencia y gestión La ampliación del gasoducto hoy es una realidad Luego de que tuviéramos que esperar más de 20 años El próximo 14 de junio Definirá qué tipo de ciudad queremos construir durante los próximos años Nosotros seguiremos en el camino del consenso De grandes gestiones Y avanzaremos en el sendero del trabajo fecundo y planificado Porque los tiempos que vienen así lo requieren El cambio ya está en marcha Ahora, vamos por más